El reportaje de Córdoba es jefa del PRONA Piura, una persona con muchísimas ambiciones. Ella, por ejemplo, quiso candidatear al gobierno regional de Piura y ahora quiere postular al Congreso. En el reportaje que veremos a continuación se presentan pruebas bastante contundentes, por lo cierto, de las irregularidades que se han cometido en su gestión, que incluyen el empleo de los recursos del Estado para la promoción de su imagen. El reportaje es de Graciela Villasís. ¿Y que tuve que ir? Ella es la llamada cara bonita de Lapa en Piura. Su nombre es Adela Córdoba Alcarazo, tiene 34 años y los últimos cuatro se ha desempeñado como jefa del PRONA Piura. Aneja 9 millones de soles al año en compra de alimentos que son distribuidos entre la población infantil más pobre de esa localidad norteña. Y tal parece que lo hace también en beneficio de su propia campaña política. Esta es la cara menos bonita de esta joven dirigente que le saca poco brillo a su estrella. En este saco de PRONA viene frejol, grano seco, lo que dentro del interior encontramos alberja partida. La realidad es que estamos entregando, como usted verá, y yo afirmo que estamos entregando frejol, grano seco, pero a los profesores extrañamente les está llegando ese producto. Si ha pasado eso, se estaría yendo contra la ley de compras. Uno, en primer lugar, porque no está permitido por el PRONA y otro, pues que prácticamente estamos engañando a nuestros beneficiarios. Adela Córdoba es una funcionaria de este gobierno que no esconde sus ambiciones políticas. Al pegajoso ritmo de la cumbia Adela, postuló sin éxito como precandidata por el partido aprista al gobierno regional de Piura. Pero su terca vocación política la ha llevado a atentar a otro puesto en el poder. Ahora aspira a alcanzar una curul en el próximo parlamento. Conozca lo que está pasando con uno de los programas sociales más importantes del país, que busca disminuir la desnutrición crónica de los niños de 0 a 12 años, de las madres gestantes y lactantes. Sí, nos llama la atención, pero el problema es que nos... ¿dónde nos podemos? ¿Vamos a PRONA? No se va a decir, reclamamos, de repente no nos puede venir para el año de adoptación, entonces, desde eso, uno ya tiene que sacar lo que nos dé. El programa integral de nutrición del PRONA cuenta en Piura con más de 140.000 beneficiarios, en su gran mayoría niños en extrema pobreza, que diariamente reciben en el colegio un plato con arroz, alguna menestra, un compuesto nutricional líquido y, en el mejor de los casos, anchoveta y conserva, aunque este mes, extrañamente, haya desaparecido de los platos. Sin embargo, no todo es lo que aparenta. Una alerta dada por los directores de las UGELES de los poblados más alejados de la capital piurana, permitió descubrir que algo olía muy mal en el PRONA. La regularidad que se ha presentado en esta tercera remesa es de que en el acta de entrega que se hace a los directores no está conforme a lo que dice en el acta. Le ponemos como ejemplo el caso del frejol, ¿no?, que ha sido cambiado por lo que es Alberto Partido, ¿no?, y mucho más que los pesos han venido incompletos. Lo que quiere decir este profesor que trabaja en UGELES, poblado canchaque, en Huancabamba, es que le han hecho firmar actas de entrega por un producto y, en la práctica, les han dado otro más barato, de menos calidad, y que, además, ha sido embolsado en sacos que llevan impreso el nombre de frijol grano seco. Lo que hemos hecho es observar al camión que nos alcanza los alimentos y, posteriormente, el coronado educativo, que es el profesor Milton Torres Benítez, ha hecho llegar las observaciones referente a lo que es pesos y referente al cambio de la menestra que no está conforme en el acta de entrega. Además, se han percatado que los sacos de arroz ya no llegan con el peso completo. Lo que hemos encontrado es que en los sacos no pesan los 50 kilos, tal como estipula en el acta, sino que aproximadamente tienen un peso de 46 a 47 kilos, donde se pierde 3, 4 kilos en cada saco. ¿Cuántos sacos ustedes reciben? En esta vez, ¿cuántos sacos? En esta vez, hemos recibido 80 sacos. ¿O sea, 80 sacos multiplicados por 4 kilos? 8 por 4. Particularmente, vamos perdiendo 320 kilos, ¿no? ¿Quiénes son los perjudicados? Son a veces los niños, ¿no? Ellos dicen una cosa, a veces lo cambian el producto por otra cosa. Al margen de las propiedades nutritivas, que también tiene la arveja partida, acá se cocinarían otros intereses. Para algunos podría parecer insignificante, pero no lo es si consideramos la diferencia de precio que hay entre el kilo de frejol y el de la arveja partida. ¿Usted nos permite, por ejemplo, llevarnos este puñado de arveja para ver cuánto cuesta en el mercado esta calidad de arveja? Un poco le puede decir, ¿no? Sí, sí. Con esta pequeña muestra, fuimos hasta un mercado de la zona para averiguar cuánto cuesta el kilo. Si te compro por saco, ¿cuánto me costaría el saco? ¿Eso es el kilo? A precio le sale ahí como a 2,20, algo más o menos. La arveja de la muestra era la más corriente y el kilo, al por mayor, se vende en el mercado a 2,20. Sin embargo, según las autorizaciones de compra del PRONA, el precio del frejol que supuestamente están comprando está cotizado 2 soles 817 céntimos. Es decir, hay una diferencia de un poco más de 60 céntimos por kilo. Y si hablamos de las grandes cantidades de menestra que adquiere el PRONA cada mes, hablamos de un nada despreciable negocio, solo por concepto de menestra. Yo lo que tengo acá es la última autorización de compra, que es la 126, donde dice que PRONA, grano seco, tendría que adquirir o habría adquirido 172 toneladas, 172 toneladas con 79, ¿no? Que harían un total de 486.725 soles. Si multiplicamos la diferencia de 0.60 por las 172 toneladas que se compran todos los meses, alguien podría sacar un margen de ganancia de 102.000 soles al mes. Eso claro, si se trata de comprar toda la mercadería. Cuando se le preguntó a la jefa del PRONA, Piura, ¿por qué si en el acta de entrega figura frejol grano seco en su reemplazo, se entrega en los colegios, arveja partida? Esta fue la insólita respuesta de la virtual candidata al Congreso. Lo que no me explico es lo que usted me está diciendo, que lo voy a investigar en su momento, y puede darse el caso de que el proveedor haya respuesto el producto. Incluso le endosa la responsabilidad a los transportistas. Voy a conversar con el transportista, y si el transportista ha hecho el cambio o haya tenido un robo, no sé, estoy presumiendo, entonces, especulando, voy a tener que investigar, hacer las investigaciones, para poder ponerle la penalidad correspondiente. Este es el documento del almacén. Así es. Frijol grano seco. Y acá en la autorización de compra, frijol grano seco. Así es. Entonces yo le pregunto, ¿cómo es que nosotros hemos visto a los niños almorzando arveja partida? Mire, recién me entero, la UGL en este caso no nos ha hecho una observación. Ya tenemos todo eso, ha sido repartido ya hace más de un mes atrás. Eso me sorprende, como más bien le agradezco por hacerme ver esto. No ha habido ninguna observación por parte de la UGL de, de donde me dice Canchaque. Y así habla esta compañera de PAN con libertad. Nos falta vivir.